En vivo, desde la octava, en el corazón de la Ciudad de México, para todo el país, en Contexto. Es momento de ponernos en Contexto, con Rubén Luenques. No sabemos a ciencia cierta si en el juicio contra Genaro García Luna vaya a salir a flote toda la verdad. En uno de los grandes clásicos de la literatura universal, Crimen y Castigo, de Fyodor Dostoyevsky, el gran escritor ruso enuncia que la verdad siempre se encuentra. En cambio, la vida puede enterrarse para siempre. Para nadie es un secreto que vivimos tiempos en los que las personas tienden a acogerse a su verdad, hasta el grado de adoptar el disfraz que más les acomode, mintiéndose a sí mismas y escuchando sus propias mentiras. Siendo ese baile de máscaras la coreografía perversa para engañar sociedades, haciéndoles creer que los llamados servidores públicos les sirven. Cuando en realidad se sirven de ellas. En nuestro querido México, la falta de verdad ha empobrecido durante décadas las ilusiones nobles, la creación de proyectos sociales realizables. Sin la verdad, se desvanecen todas las disciplinas, perecen todas las ciencias y nada queda. Sino muy densas tinieblas y profunda oscuridad mental y espiritual. ¿Saldrá la verdad que envuelve toda esta trama del caso García Luna? Así empezamos en contexto. En contexto con Rubén Luegas. ¿Qué tal, estimados amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a En Contexto, en este espacio de la octava. Y planteando desde el inicio, más allá del juicio como tal del señor Genaro García Luna, más allá la deuda que se tiene con respecto al pueblo de México, con respecto a la verdad, al valor de la verdad. Y todo lo que la falta de verdad, el engaño, la mentira, la corrupción, el robo, el saqueo, le ha venido causando a lo largo de décadas tremendo daño a nuestro país. El valor de la verdad. Y he querido iniciar así con esa introducción para ir un poquito, repito, más allá, incluso filosóficamente, ¿no? Respecto al valor de la verdad en una sociedad que tanto daño le ha hecho la mentira coagulada en las arterias del país. Esta noche tengo dos invitados. Voy a empezar con Óscar Valderas. Óscar Valderas es periodista especializado en seguridad y crimen organizado. Y te doy la bienvenida, mi querido Óscar. Hace mucho tiempo que no platicamos, creo que desde el año pasado. Querido Rubén, qué gusto saludarte. Siempre agradecido por estar en tu espacio. Al contrario, el agradecido soy yo, Óscar Valderas. Óscar, yo hice un planteamiento casi, casi medio filosófico sobre el valor de la verdad. La necesidad que tenemos en México de aquello. ¿Qué crees que vaya a surgir, pues, de este juicio que, a fin de cuentas, no es en México? A fin de cuentas es allá en los Estados Unidos y que pudiera, según se dice, salpicar hacia arriba, sacar mucha pus hacia arriba. Yo creo, Rubén, que el juicio contra Genaro García Luna ya trasciende al personaje del superpolicía. Es decir, no estamos únicamente juzgando a una persona. Estamos juzgando en los hechos dos sexenios, el de Vicente Fox y el de Felipe Calderón, quienes lo nombran, respectivamente, director de la Agencia Federal de Investigaciones, un cuerpo extinto ya porque se infestó de corrupción, y luego secretario de Seguridad Pública Federal, desde donde se arma la llamada guerra contra el narco. Es decir, no estamos asistiendo al juicio de una persona. Asistimos al juicio de instituciones en México que habían sido puestas a disposición del crimen organizado sin haber encendido las alertas a otras instituciones, a otros organismos indispensables para la vida democrática que no pudieron ver lo que estaba sucediendo. Y además, asistimos también a una resolución muy interesante, porque no va a ser como sucede en México que un juez o que un fiscal sea quien tenga la última palabra. La última palabra la tendrán 12 personas. 12 personas que internan el jurado, que además es un jurado que intenta hacer una muestra representativa de la sociedad norteamericana. Gente de a pie, gente que no tiene conocimientos técnicos sobre la ley o que no tiene necesariamente un conocimiento profundo sobre el mundo del narcotráfico, quienes tendrán que escuchar los alegatos de defensa y en contra de Genaro García Luna y decidirán. Lo tendrán que decidir, y esto es muy importante, Rubén, unánimemente. Es decir, no puede ser una decisión dividida. O los 12 se concentran en que fue culpable o los 12 se concentran en que es inocente. Y a partir de ahí, entonces, vendrá una reflexión muy importante en México sobre quién es Genaro García Luna, pero sobre todo, cómo se le permitió estar en lo más alto del gabinete de seguridad de dos sexenios, cómo es que se le toleró estar ahí, a pesar de que había numerosas piezas periodísticas y numerosas quejas, tanto de la sociedad civil como de políticos, que señalaron desde un primer momento que estaba coludido con el crimen organizado, y cómo es que también Estados Unidos lo empoderó. Porque no hay que olvidar que Genaro García Luna no se hace únicamente por el dedo mágico de Vicente Fox o de Felipe Calderón. La DEA, la CIA, el FBI, el Departamento de Justicia, la Casa Blanca construyó a Genaro García Luna y nos lo dejó como un supuesto aliado de la guerra contra el narco en una estrategia binacional y a él se le dan todos los juguetes y todos los recursos de la iniciativa Mérida. Hay una responsabilidad compartida y todos, yo creo, tendremos que estar debatiendo por qué Genaro García Luna es quien es y la importancia de su futuro, porque habla mucho del presente en México. Oscar, me parece verdaderamente brillante lo que acabas de explicar, porque no solamente porque coincida contigo, sino porque en esa línea justamente es juzgar aparatos policíacos, todo un sistema de impartición de justicia en México. Ahora, el hecho de que no esté generándose este juicio a todos estos sexenios, todo lo que has explicado y que se genere allá en los Estados Unidos, ¿en tu opinión a qué responde? Teniendo en cuenta esto último que estás diciendo, ¿este Frankenstein fue fabricado también por Estados Unidos? Yo creo que a Estados Unidos le sirven personas como Genaro García Luna hasta que dejan de servirles. Y esto parece una obviedad, pero en Estados Unidos estos personajes tienen una vida finita, tienen una vida útil, política, y en cuanto dejan de estar en el poder para tomar decisiones, entonces pueden ser sacrificables. Genaro García Luna fue intocable mientras fue el director de la AFI, luego secretario de Ciudad Pública, y cuando inicia su vida como ciudadano normal, entre comillas, en iniciativa privada, poniendo su consultoría en Miami y ofreciendo consultoría sobre seguridad, entonces ya no es importante, ya no es el hombre que toma las decisiones, aunque tenía infiltrada y aún tiene mucha gente en los cuerpos de seguridad actuales. Yo creo que eso explica la caída de Genaro García Luna. sale de un lugar de poder político para meterse a un lugar de poder en la iniciativa privada, y entonces es el momento idóneo para Estados Unidos para poder enjuiciarlo, y entonces sí, destapar toda esta colusión del crimen organizado que se pone, vaya, que se enquista en las instituciones mexicanas. Yo creo que tiene que ver con eso, porque además a Estados Unidos le gusta la gente que puede manipular una vez que esté en el juicio. Genaro García Luna ha probado ser un tipo bastante maleable, va a ir a juicio, va a ir a que se conozcan los 69, 70 testimonios que tiene la Fiscalía de Estados Unidos, a que se hable no solamente sobre él, se va a hablar sobre los expresidentes, se va a hablar sobre las instituciones, sobre los pactos de corrupción que hay en México. A eso yo creo que a Estados Unidos le importa mucho porque finalmente tiene que demostrar que hay un vecino débil en el sur, como es México, infestado de corrupción, que le permite continuar con esta narrativa de que hay que generar mayores presupuestos de guerra para defenderse, digamos, de la infestación de corrupción que tiene México. Genaro García Luna sirvió mientras era un tipo poderoso del gobierno. Cuando dejó de serlo, entonces caen las guerras de Estados Unidos. Oscar, ya he escuchado comentarios, uno de ellos en Radio Educación por parte de un analista como tú, especializado en seguridad de crimen organizado de la Universidad Autónoma Metropolitana, si no mal recuerdo, que decía ojalá, vamos a ver si en este juicio sale el tema del general Cienfuegos que se manejó de manera completamente atípica. Él esperaría, ahora se me va al nombre, pero él esperaría que surgiera, a ver si de este juicio se puede vincular el tema Salvador Cienfuegos. En ese sentido, ¿tú qué opinas? Yo creo que hay elementos para hablar no solamente de Genaro García Luna como un individuo que se corrompe y que evidentemente entrega la vocación del servicio público al crimen organizado y hay las condiciones para hablar de otras personas que también lo hicieron. Yo sí creo y espero que surja el nombre del general Salvador Cienfuegos que fue secretario de la Defensa Nacional en tiempos de Enrique Peña Nieto porque es importante también pensar y reflexionar qué está pasando también con los militares. Insisto, este no es únicamente el juicio de Genaro García Luna. A juicio van las instituciones de México de seguridad y ahí también tienen que ir los militares y explicar qué acompañamiento hicieron en la guerra contra el narco que llega a sus 17 años este año con unas cifras absolutamente deleznables, una guerra que cualquier guerra que dure 17 años es una guerra perdida pero vamos a asistir yo creo también a un concierto de personas juzgadas. En el banquillo está el general Salvador Cienfuegos, también los actuales secretarios de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, los anteriores, los exprocuradores generales de la República, Rafael Macedo de la Concha, Marisela Morales, todos están en este paquete. Genaro García Luna es el foco digamos mediático pero en realidad detrás hay muchos nombres y querido Rubén te lo digo con conocimiento de causa, muchas personas, altos servidores públicos, gente que se creía intocable, hoy están muy nerviosos, nerviosos y nerviosas, viendo el juicio, esperando, rogando casi con el rosario en la mano que no surja su nombre porque entonces tendrán que dar las explicaciones que nos deben desde hace muchos años. Sí y fíjate, voy a eso que estás diciendo ahora pero sale a colación lo de Cienfuegos porque a fin de cuentas hay que recordar que se nos dijo por parte del gobierno mexicano que en el acuerdo que tuvieron con el fiscal de los Estados Unidos en tiempos de Trump era que acá se le iba a juzgar y en realidad el general Cienfuegos va a investigar, a investigar, pues han dado ahí en la guelagueza sin ningún tipo de problema. Oye, dentro de esta lista evidentemente supongo yo y ojalá así fuese estaría el expresidente Felipe Calderón el de las manos limpias que al igual que otros expresidentes andan viendo hacia España allá está Peña Nieto Carlos Salinas de Gortari que adquiere la nacionalidad española Felipe Calderón ¿será que les atrae mucho la fiesta taurina o qué pasa o son en la lista de los que están temblando? Yo creo que hay mucho nerviosismo por parte del propio presidente Felipe Calderón y el propio presidente Vicente Fox sin duda se sienten aludidos en un juicio que pone en tela de juicio cómo es que llegaron a la decisión de poner a un tipo tan oscuro además un tipo de pocas luces realmente como Genaro García Luna el propio Felipe Calderón en su libro un libro que escribió sobre decisiones difíciles que me parece ahora no recuerdo el título exacto él mismo narra que él no conocía a Genaro García Luna cuando lo designa lo conocía hace muy poco muy poco tiempo semanas antes porque él tenía otro nombramiento en mente para el secretario de seguridad pública federal y finalmente le recomiendan poner a este hombre que tenía una carrera oscura de espía en el CISEN y que luego había tenido una carrera destacada como supuesto alguien que resolvía secuestros y este robo de carga en las carreteras siendo director de la AFI pero él yo creo que por supuesto debe haber mucho nerviosismo y te diría Rubén que además a mí me genera mucha curiosidad por qué la oposición no está hablando del tema de Genaro García Luna están muy entretenidos hablando del tema del metro en la Ciudad de México del tema de la violencia en el actual sexenio que por supuesto que son temas pertinentes y que hay que estar discutiendo en los foros públicos pero yo creo que a la oposición específicamente al panismo en México le debería importar mucho la discusión de este tema finalmente ellos deberían ser los primeros interesados en saber hasta qué punto uno de ellos aunque no tenía credencial de militante pero fue acogido por las estructuras panistas se entregó o no al crimen organizado cómo van a defender los dos sexenios federales que tuvieron cuando tenían a una persona que de acuerdo con los primeros testimonios los testimonios del grande y del tirso era alguien que recibía de manera frecuente maletas repletas de dinero en efectivo para obtener beneficios a cambio de proteger al cártel de Sinaloa cómo puso a disposición de las instituciones de seguridad la lucha contra los enemigos del Chapo Guzmán cómo en realidad se acabaron los Zetas en México pero no porque fue una estrategia de seguridad para pacificar las ciudades o para darle paz a la ciudadanía sino porque era un compromiso que habían adquirido a través de la nómina del Chapo Guzmán todo eso me parece que a la oposición le debería interesar mucho si la oposición realmente está interesada en lo que es mejor para México deberían tener este tema dentro de sus primeras prioridades y estar discutiendo por qué alguien como Génaro García Luna se infiltró en sus sexenios se infiltró en sus administraciones y dar una respuesta pública pronta una posición desde ahorita sobre cómo van a darle seguimiento al juicio de Génaro García Luna en el que insisto y quiero remarcarlo tantas veces como pueda no está a juicio únicamente Génaro García Luna están a juicio las instituciones mexicanas estarían a juicio también en este contexto los medios de comunicación el presidente Andrés Manuel López Obrador de hecho en alguna mañanera hizo referencia a medios de comunicación que no estaban destacando como debieran en su visión el tema del juicio de García Luna en tu opinión hay también un juicio a determinados medios de comunicación relacionado con el tema yo creo Rubén que más que un juicio a medios de comunicación es un juicio a determinados periodistas que sí sabemos que han estado en la nómina de Génaro García Luna que fungieron como prácticamente agentes de relaciones públicas que fueron seducidos por el poder de Génaro García Luna no por su personalidad porque no tenía era un hombre que más bien compraba a los medios de comunicación y que con contratos jugosos logró obtener a un gran grupo de gente que lo defendía lo sabemos perfectamente quiénes son y también creo Rubén en el afán de ser justo también creo que va a darle valor a los periodistas que en su momento en condiciones muy complicadas de seguridad levantaron la voz y dijeron desde el principio aquí hay información que nos hace pensar que el secretario de seguridad pública federal está coludido con el crimen organizado yo creo que si va a permitir darnos una idea una temperatura del periodismo en México quienes por conveniencia por dinero por sobornos protegieron a Génaro García Luna se hicieron parte de su esquema de defensa de un tipo que además en algún momento imagínate lo grave soñó con ser presidente de la república y desde ahí empezó a construir un grupo de comunicadores que le iban a hacer una especie de campaña en medios pero también a los periodistas y las periodistas que arriesgando la vida con un tipo tan peligroso tan poderoso como Génaro García Luna desde los primeros momentos en que había información sobre su colusión la reporteaban se jugaron la vida y hoy tienen toda la validez y tienen toda la credibilidad para decir nosotros desde el periodismo lo investigamos el periodismo en México sí, claro que tiene este esquema también de corrupción eso por supuesto que ha sucedido a lo largo de los años pero también afortunadamente echa luces en algunos colegas en algunos nombres muy valiosos que desde el primer momento comenzaron a alertar sobre lo que pasaba desde que era incluso director de la AFI pues yo yo recuerdo oye una pregunta Macedo de la Concha fue quien primero lo recomendó al sexenio de Vicente Fox ¿no? primero digamos que con él empieza el ascenso de Genaro García Luna como un tipo gris en el Cisen un analista que no tenía muchas luces que además ni siquiera tenía carrera de formación policía que era un ingeniero mecánico egresado de la UAM y entonces comienza su ascenso en el servicio público Exactamente dentro de estos del periodismo yo recuerdo a Anabel Hernández estando yo todavía trabajando en un canal de televisión en Estados Unidos que ella fue a nuestro buro en la Ciudad de México y estando en el cargo en el cargo Genaro García Luna ella dijo Rubén quiero decir en este espacio que si me matan o algo me pasa es Genaro García Luna en su plena administración y cómo olvidar también aquel episodio del entonces diputado que lo es ahora nuevamente Gerardo Fernández Noroña que se podrá decir lo que sea que en su cara le dijo una serie de verdades pues que ahora está en el banquillo de los acusados o sea había serias advertencias serias señales pero ningún tipo de investigación que se generara en México Es muy complicado Rubén hay que pensar que además realmente cuando estas investigaciones que arranca Anabel junto con otros colegas periodistas tanto en México como en Estados Unidos no había por ejemplo un mecanismo de protección a periodistas como el existe hoy no había además manuales para hacer coberturas seguras ni siquiera existía la idea de cómo proteger tus redes sociales en caso de que alguien quisiera hackearte esto es muy nuevo y realmente prácticamente los periodistas mexicanos que cubrimos crimen organizado nos hemos hecho casi de protocolos ensayo y error nos hemos vuelto corresponsales de guerra en nuestros propios países y entonces eso adquiere mucho valor cuando había colegas justo como Anabel como muchas otras personas en la jornada en proceso en muchos medios que tuvieron esta apertura pienso por ejemplo alguien como Francisco Cruz un gran periodista que escribió el libro del Señor de la Muerte que desde el principio comenzó a darle seguimiento insisto cuando no había elementos cuando no había garantías de que hubiera una protección periodística yo creo que hay un valor justo entre las personas que hablaron en su momento y las personas que ahora conforme hemos ido descubriendo también seguimos haciendo cobertura del tema y yo coincido contigo se podrá decir lo que sea por ejemplo del diputado Gerardo Fernández Noroña morenistas o no morenistas pero fue una de las primeras personas que puso en el debate público con nombre con apellido en vivo le decía yo le sostengo que usted es un asesino Genaro García Luna yo le sostengo que usted trata con el Chapo Guzmán y que usted se va de la mano con el cártel de Sinaloa mira es que el tiempo probó que había razón y yo creo que más allá de lo que pueda decidir el jurado en México tenemos muy claro quién es Genaro García Luna tenemos clarísimo el desastre que generó en México y la responsabilidad que tiene en más de medio millón de asesinatos en la mal llamada guerra contra el narco y más de 100 mil personas desaparecidas y que evidentemente no se trata de un llanero solitario de ahí la importancia de lo que nos has dicho desde un principio de un juicio a todo un sistema y a sexenios en México algo que quieras agregar Oscar Valderas periodista especializado en seguridad de crimen organizado creo Rubén nada solo estar muy atentos yo creo que el juicio le quedan todavía seis o siete semanas van a ser semanas intensas en cobertura mediática entiendo que la gente pueda sentirse aturdida por esta sobreinformación porque conforme nos vayamos acercando a la resolución del juicio cada vez vendrán más y más testimonios pensar eso lo que estamos viendo es un juicio a quienes somos como país que permitimos que sucediera pero sobre todo creo que debe surgir una lección muy importante como impedimos que nos vuelva a suceder como podemos generar controles ciudadanos auditorías para que se enciendan alarmas no es posible que alguien pueda deslizar medio gabinete de seguridad a un cártel sin que durante sexenios no podamos hacer nada como ciudadanía algo tenemos que debatir nosotros más allá de lo que debata el jurado sobre cómo como sociedad generamos controles ciudadanos para que nunca más haya un Genaro García Luna en nuestro gobierno Oscar pues como siempre te agradezco mucho la verdad muy brillante me parece tu comentario muy puntual muy a la esencia de algo que debe ir más allá del espectáculo mediático del circo mediático el juicio del siglo que lo mismo decían del del Chapo Guzmán creo que le has dado al clavo en mi opinión te agradezco mucho Oscar Valderas querido Rubén el agradecido soy yo saludos y saludos al auditorio gracias Oscar Valderas periodista especializado en seguridad de crimen organizado si me permiten amigos saludo con mucho gusto a Jesús García editor en jefe de política de la opinión y de hecho de el conglomerado que publica este diario en los ángeles y otro diario también de habla hispana en la ciudad de Nueva York Jesús García ¿cómo estás? te mando un fuerte abrazo desde la Ciudad de México Rubén un gustazo volver a estar contigo muchas gracias por la invitación todo muy bien gracias al contrario oye no te trae loco esto del juicio de Genaro García Luna porque tú estás metido ahí en la cobertura diaria de este juicio que va para semanas va a durar semanas sí está proyectado que dure unas máximo ocho semanas aunque el juez Cogan no le gusta extender tanto los procesos entonces posiblemente buscaría que fueran unas seis semanas como máximo esta es la segunda semana y la primera digamos del proceso es una locura y apenas está empezando porque esto se va a poner todavía más bueno si no es que en algún momento nos sorprenden con algún acuerdo por ahí tras bambalina a ver cuál pudiera ser ese acuerdo que se hay que recordar estimado Rubén hay que recordar que durante estos procesos los acusados tienen la posibilidad en cualquier momento de buscar algún acuerdo cuando digamos vean cómo se están presentando las pruebas una de las cosas que hemos estado platicando es que le esperaría que García Luna en todo caso estaría evaluando ver cuántas qué tipo de pruebas realmente se están presentando y qué testigos para entonces evaluar realmente qué tipo de acuerdo podría tener pero es un arma de doble filo porque al final entre más se tarde en avanzar el juicio y esta persona García Luna se tarde obviamente en buscar algún tipo de acuerdo con los fiscales evidentemente los beneficios serían menores pero existe esa posibilidad todavía y hay una lista de cooperantes que todavía se está trabajando hay una rebatinga como dice en México entre los fiscales y la defensa porque hay algunos cooperantes que la defensa está buscando bloquear y los fiscales pues están empujando también para presentarlos no están los nombres revelados supimos ayer de un par de nombres que no son personajes muy conocidos seguramente son líderes de algunas pandillas aquí en los Estados Unidos porque hay que recordar que una de las acusaciones contra García Luna es por conspiración pero por diferentes acciones es decir por la compra la importación y distribución de droga en los Estados Unidos entonces le tienen que demostrar esa conspiración con todos los elementos conectar la droga que habría ayudado a conspirar para que se importara y se distribuyera en los Estados Unidos por eso necesitan cooperantes de este tipo como el famoso Héctor Tolentino que es un líder de los trinitarios aquí en Nueva York una pandilla bastante peligrosa y que bueno ya rindió testimonio y hizo esta conexión entonces básicamente digamos eso en términos generales Jesús creo que en este contexto sería interesante si nos explicas la diferencia entre testigo cooperante y testigo protegido y porque podría pasar Genaro García Luna en un momento dado a votar por ser testigo protegido o sea ¿cómo está esto? de hecho básicamente es lo mismo es a ver le llaman cooperante porque bueno es como lo presentan en el proceso porque ya está cooperando directamente en el proceso abierto y al final es público quien está cooperando es protegido hasta que no se revele su identidad por ejemplo ahorita suponemos que Edgar Villarreal la Barbie va a cooperar ¿no? pero hasta el momento es un testigo protegido está protegido por autoridades no sabemos realmente qué es lo que va a decir ni si va realmente a participar ni cuándo porque las autoridades incluso tienen protegidas por ejemplo no estoy diciendo que lo sea es un ejemplo básicamente básicamente para explicar el contexto las pruebas que tienen sobre este caso sobre este testigo por ejemplo se las tienen que presentar ya muy cercano a que vaya a presentarse a la defensa para que la defensa pueda analizar y pueda trabajar el cuestionamiento entonces esa es la diferencia básicamente lo que existe es una diferencia en la corte entre testigos es decir por ejemplo testigos que son expertos agentes de la DEA etcétera y los cooperantes que bueno que son básicamente estos personajes que tuvieron algún problema legal son convictos por algún delito la mayoría evidentemente por narcotráfico en distintos niveles ya sea para compra transportación o distribución que son los tres elementos para el tráfico de drogas y esos son cooperantes no todos son protegidos porque algunos son personajes que ya han estado en procesos pero las listas no se liberan de manera inmediata incluso para los periodistas que estamos cubriendo en alguna ocasión nos pueden decir 24 horas antes pero es muy difícil hay que estar presionando un poquito si tenemos alguna suerte pero en Estados Unidos los fiscales y el área de prensa también es muy restringe y cuida mucho eso justamente para evitar pues problemas o algún tipo de información o lo que bueno ellos consideren que podría haber alguna problemática para eso hasta este momento que es lo relevante en tu opinión de este proceso de juicio en qué punto estamos al día de hoy bueno estamos básicamente empezando realmente pero yo creo que hay dos cosas importantísimas la primera es que los fiscales ya lograron establecer digamos el juicio el proceso como tal es decir el testimonio de Sergio Villarreal Barragán el Grande ayuda a establecer digamos las acusaciones contra García Luna sobre el contubernio con el cártel de Sinaloa y sus distintas fracciones y cómo este grupo criminal creció durante el tiempo que García Luna fue tanto director de la AFI como secretario de seguridad pública en los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón entonces eso se establece muy bien y lo que hace el Grande es decir recibió dinero logramos crecer se importó droga a Estados Unidos se exportó droga en el caso de México se exportó droga a Estados Unidos y se logró distribuir en tales ciudades y todo porque bueno estábamos protegidos por el cártel de Sinaloa entonces eso lo establece a partir de aquí la fiscalía tiene que conectar estos puntos y empezó con algunos agentes y otros cooperantes un par de cooperantes más entonces los agentes que vinieron básicamente están conectando decomisos que están digamos conectados con la acusación directa a García Luna entonces digamos que ese es el elemento y a partir de ahí vamos a ir viendo cómo van construyendo este caso recordemos que el juez Brian Cogan señaló que este juicio en particular va a estar tiene un eje el eje central son los cooperantes y los testigos entonces hay otras pruebas que a lo mejor no van a ser apabullantes y a lo mejor algunas van a ser muy buenas pero no es lo primordial el jurado va a tener que decidir con base en la conexión que se haga con los dichos de todos los testigos entonces eso es importante tomar en cuenta y otro elemento que me parece que es muy importante es que la defensa ha ganado tres cosas muy 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 importantes para ellos la primera es que se descarta tomar en consideración la riqueza de García Luna del 2012 al 2018 porque ya no estaba en el gobierno y el juez Brian Cohen consideró que ese dinero que habría ganado como empresario que bueno está investigado en otras cortes pues no corresponde para esta investigación sin embargo la investigación de la fiscalía sobre tráfico de drogas conspiración y liderar un grupo criminal se mantiene de 2001 al 2018 luego otra cosa que ganó la defensa que también es muy importante es desestimar parte del testimonio de Pierso Martínez el futbolista porque no comprende parte del periodo justamente de la acusación de García Luna entonces el juez consideró que es una pérdida de tiempo y mejor centrarse en una parte pero solamente es una parte del testimonio no toda la parte que corresponde a los años 2000 2003 se mantiene como parte del proceso porque si entran dentro del periodo en el que se acusa a García Luna y la tercera parte que también me parece yo creo que es una de las más interesantes es que el juez Cogan le dio a la defensa esta moción o sea le concedió esta moción de que el jurado tome en consideración todos los acuerdos que los cooperantes tienen con los fiscales para evaluar todo su su testimonio entonces evidentemente eso sí puede inclinar ciertas balanzas al momento de evaluar evidencias de esta persona dice esto pero concuerda con lo que puede recibir o no entonces esto es un triunfo realmente importante para la defensa y vienen varias batallas más como te digo otras bambalinas están peleando quienes pueden venir de cooperantes o no la defensa está tratando de deteriorar algunos y estamos viendo quienes realmente pueden venir próximamente Jesús es obvia obvio la la expectativa que existe en México con respecto a este juicio que tanto es similar allá en los Estados Unidos está levantando interés o nada más en los medios de habla hispana o realmente impacta también en los medios estadounidenses que ahorita andan mucho por los papeles extraídos de la Casa Blanca por Mike Pence por el actual presidente siempre como que en otros asuntos ¿qué lugar está ocupando este juicio en la expectativa de la sociedad estadounidense o está marginal? Está marginal y hubo un poco más de medios estadounidenses pero no tantos algunos compañeros periodistas incluso ellos señalan están sorprendidos por ejemplo que los medios estadounidenses no estén cubriendo más este proceso porque evidentemente ellos de algún modo señalan pareciera como que hay cierta vergüenza para Estados Unidos viendo como un personaje como García Luna creció a este nivel y como es posible que no supieran y no hubieran hecho nada un elemento fundamental aquí yo lo comento siempre si todo esto que dijo el grande y más que lo que se pueda apuntar la haya como dar pues es preocupante porque finalmente las acciones de García Luna hicieron crecer el crimen organizado en México a un nivel prácticamente incontrolable por eso estamos viendo lo que estamos viendo ahora y algo que no cambió durante el gobierno de Enrique Peña Nieto entonces es un daño brutal para México este tipo de contubernio con el crimen organizado en Estados Unidos no están viendo mucho esto porque incluso los periodistas que llegan a ir tampoco entienden mucho el proceso de lo que está pasando en México y es lamentable Estados Unidos como bien dices ahorita está enfrentando varios problemas hay muchos pleitos entre los demócratas y los republicanos en el Congreso se están investigando unos a otros también estamos viendo que hay lo que mencionaste de los documentos secretos que se llevaron tanto el presidente como el ex presidente Donald Trump y ahora Mike Pence y ahora se está pidiendo ya directamente a los demás presidentes que reporten y revisen si no tienen documentos secretos entonces están metidos en otros los medios en Estados Unidos están metidos básicamente en este proceso fíjate que bueno tú tú lo sabes bien que acá hay mucha expectativa de cómo puede llegar a salpicar esto hacia el expresidente Felipe Calderón tal vez a Vicente Fox por el papel que jugó primero García Luna en aquella administración pero qué tanta expectación pudiera haber haya dado que no era un llanero solitario García Luna y de hecho vaya fue protegido por las la CIA la DEA cómo es posible que no supieron lo que estaba haciendo este tipo allá en los Estados Unidos lo ideal lo lógico sería pensar que de este juicio la PUS brincara de ambos lados de la frontera pues sí de hecho es una de las cosas que hemos estado buscando porque es lamentable que no se esté investigando a la gente de la DEA y queda en manifiesto yo creo que queda en manifiesto en el hecho de que los fiscales están bloqueando que se hable de cualquier rama del gobierno federal estadounidense es decir que la defensa no pueda cuestionar a los cooperantes o a los testigos sobre acciones de agentes de la DEA de otras agencias de bueno tenemos agentes de ICE en México también hay porque bueno son divisiones que existen que son agentes especiales HSI que son que están desplegados en varias partes del mundo y bueno en México también porque trabajan con cosas de narcotráfico la CIA etcétera entonces no se está permitiendo justamente que se abran esas vetas lo cual es evidencia que puede salficar de una manera no positiva esto ya ocurrió en el juicio del Chapo porque también no se logró que se hablara sobre el operativo rápido y furioso en el Chapo a pesar de que una de las armas que se le encontró era parte de ese operativo que organizó los Estados Unidos y que no ha explicado hasta este momento a las autoridades mexicanas cómo realmente operó el gobierno desde el presidente Andrés Manuel López Obrador incluso con Donald Trump pidió un reporte sobre esto y se pidió nuevamente ese reporte con Estados Unidos no sabemos si se ha entregado o no entonces se mantiene esta protección pero esto es muy común en los tribunales no les permiten los fiscales protegen mucho a las agencias estadounidenses por una sencilla razón y esa es mi mi opinión creo que finalmente por el tipo de colaboración que necesitan con las agencias para el tipo de investigaciones y buscar otras cosas pero al mismo tiempo evidentemente deja de lado otras vetas que son importantes de explorar porque no podemos decir que solamente el gobierno mexicano es corrupto es decir si hay que investigar qué está pasando cómo se hizo esa coordinación por qué lo dejaron pasar quiénes estaban también en cortubernio y cómo después de eso lo dejaron libre seis años cuando tenían investigación abierta porque era claro que ya había un proceso abierto hasta que tuvieron más elementos para justamente empezar a procesarlo qué bueno que mencionas el operativo rápido y furioso porque ahí se está protegiendo de manera muy particular a Eric Holder quien fuera el fiscal general de justicia de Barack Obama y al propio gobierno de Barack Obama entonces siguen en la lógica de un juicio siguen en la lógica los buenos y los malos juzguemos a los malos pero nosotros los buenos nos hacemos tontos ¿no? Exactamente y eso está mal porque lo único que está provocando es que la lucha contra el narcotráfico realmente no avance porque proteges por un lado y por el otro no presiones lo suficiente cuando posiblemente desde el otro lado que no estás queriendo investigar o abrir la beta sea mucho más complicado el tipo de corrupción porque el acceso de información privilegiada que podrían tener estos grupos es más interesante por ejemplo que lo que pudieran tener las autoridades mexicanas debido a la tecnología que podrían estar aplicando no estoy diciendo que sea así es una suposición pero el hecho de no conocerlo pues evidentemente deja muchas preguntas sobre decir realmente qué se está haciendo en conjunto entonces me parece que era importante que abrieran la defensa aquí hay una cosa que me parece interesante con la defensa creo que García Luna sabe muy bien al tener toda esta experiencia que tuvo en el gobierno mexicano y la relación con las agencias estadounidenses está guiando de una manera muy interesante a su abogado para preguntar ciertas cosas y pelear ciertas cosas que para ellos puedan ser benéficas y yo creo que ha ido ganando y yo creo que puede ganar otras batallas dentro del proceso si los fiscales no se ponen abusados incluso pueden perder este juicio porque si el proceso está solamente apuntalado con puros cooperantes puros testigos y no presentan una prueba realmente contundente un audio un video que es necesario tenerlo entonces van a tener serios problemas así sea que el juez Brian Cogan les diga al jurado tomen en consideración solamente lo que digan los testigos necesitamos por lo menos dos testigos básicos uno es la Barbie que es Edgar Villarreal y el otro y creo que uno de los más importantes sería Iván Reyes Arzate que es la reina que tendría que hacer el enlace justamente con García Luna digamos un enlace mucho más fuerte porque ya lo están puesto el nexo pero más fuerte entre el grupo criminal presunto grupo criminal que ya describió la fiscal en el proceso desde la AFI y después de la Secretaría de Seguridad Pública con García Luna y con el cártel de Sinaloa y otros grupos criminales en esa línea de lo que estás comentando no recuerdo quién lo publicó creo que en Milenio que decía bueno y qué valor puede tener lo que ha dicho el grande o sea qué objetividad qué pruebas o sea hay quienes acá están planteando esto que tú acabas de decir algo más allá de lo que digan los testigos sí a ver hay dos elementos incluso alguien ayer también preguntaba eso de ¿quién le va a creer esos criminales van a decir lo que quieran contra anticoperantes sí y no? al mismo tiempo esas personas sí tienen un riesgo de perder muchos privilegios si alguien logra demostrar que esas personas están mintiendo en todo lo que están diciendo todo no solo el proceso judicial se va al carajo se va al carajo completamente el proceso que generan los fiscales para otros tipos de juicios y el proceso de esa misma persona en el caso por ejemplo de Villarreal perdería todos sus privilegios volvería a la cárcel y sería condenado por perjurio eso es muy importante entonces entiendo el espíritu que se tiene en México por decir bueno pues es que son criminales y van a decir lo que quieran y sí está bien eso es una charla de café pero es irresponsable decir y afirmar que están mintiendo porque no se tienen pruebas al respecto si alguien tiene pruebas de que están mintiendo pues que las presenten porque además le ayudarían incluso a García Luna si es lo que quieren ¿no? pero si no me parece que meter ese tipo de ruido y si son medios que están teniendo una gran influencia y están metiendo este ruido de una manera irresponsable no es correcto porque no están siguiendo las pruebas ni el proceso como tal y además habla evidentemente de un desconocimiento absoluto del proceso judicial en los Estados Unidos Jesús García una última pregunta tú como periodista que estás cubriendo este juicio que es muy importante para nosotros los mexicanos ¿cuál es tu expectativa personal como periodista como ser humano qué esperas de este juicio cuál es tu aproximación aparte de la objetividad que se debe tener en la cobertura pues mira yo trato de mantener la objetividad yo estoy muy a la expectativa básicamente de las pruebas yo sí como lo dije en un principio creo que los fiscales si quieren realmente ganar esto tienen que poner pruebas al menos un video al menos uno o un audio si no ponen eso yo así creo que van a perder este proceso porque el jurado no es o sea son personas de Nueva York que no conocían este cuate a lo mejor nada más a lo mejor en algún momento por nombre pero son personas que están finalmente entendiendo lo que está pasando saben cómo perder el proceso judicial en Estados Unidos y con estas nuevas herramientas que les está dando el juez de decir evalúa todo a ver este cuate que permitió que mataran a dos mujeres en frente de él y no hizo nada y tiene un beneficio y ahora ya está libre por ejemplo vino porque quiere embarrar a este otro entonces si los fiscales con todo esto muy a pesar de que estas personas no pueden estar mintiendo porque están declarando bajo juramento y pueden ser condenados por perjurio entonces si necesitas apuntalar con otros elementos como de algún modo mira de algún modo lo está haciendo la fiscalía muchos periodistas dicen ay es que ya trajeron a este policía y bueno aburrido y a este cuate que es un pandillero sí pero lo que no estamos viendo es que la acusación no es porque García Luna tráfico droga directamente estamos hablando de conspiración es decir sus acciones no es que se haya reunido sus acciones obviadas o ayudando al cártel permitieron al cártel de Sinaloa traficar con droga a Estados Unidos y la distribución es parte de esa conspiración entonces si es importante dimensionar esas pruebas pero al mismo tiempo también creo y eso es una de las expectativas que tengo que las siguientes semanas si presentan por ejemplo que presenten a Iván Reyes alzate y diga algo contundente en este momento García Luna diga quiero hacer un acuerdo o quiero hablar con base en que ya veríamos pero yo sí creo que la fiscalía tiene que darle más punch porque si no entonces puede irse hacia atrás su plan Jesús García te quiero agradecer mucho esta participación para en contexto aquí en la octava te mando un fuerte abrazo hasta Nueva York y estamos pendientes muchas gracias un gusto como siempre Rubén gusto saludarte hasta pronto gracias en verdad Jesús García editor en jefe de política de la opinión y de el diario de la ciudad de Nueva York si me permiten hacemos una pausa y voy a regresar a presentarles una breve entrevista con la autora de Aprovechate de mí vamos a regalar su novela corta que nos envía el Fondo de Cultura Económica regresamos en contexto el super policía en el abismo quien es García Luna su origen y encumbramiento la siniestra hermandad que le rodeó sus nexos con el cártel de Sinaloa que le espera en la corte de Nueva York no te pierdas el serial García Luna la caída por la octava en YouTube A ver Poncho fíjate ni AMLO acabó con la fe católica como decía Beatriz Pajero pero si va a pasar no va a pasar ni el dólar se fue a 35 vas a ver que sí vas a ver que sí al contrario vas a ver que sí al contrario ni la gasolina se ha vuelto obsoleta y ya todos los coches son eléctricos como dijo Francisco Martín Moreno que iba a pasar en 5 años al tiempo te acordarás de mí ya verás mira los comentócratas se han equivocado sistemáticamente al intentar hacer predicción claro que no te equivocas tú porque todo esto y más va a pasar créanme fuentes cercanas me lo confirman porque dicen los que saben porque si es capaz al tiempo y pueden citar yo te propongo Poncho que hagamos un recuento exhaustivo y que veamos ¿cuántas veces se han equivocado estos comentócratas durante los últimos 4 años? no te equivocas pueden citarme 8.30 de la noche domingo 8.30 de la noche por Loctave en YouTube Continuamos en Contexto Bien estimados amigos aquí lo prometido es deuda una breve entrevista con Xochitl Lagunes ella estudió la carrera de ingeniería agrícola en la UNAM pero en 2016 publicó su primera novela corta Ojos de Gato y en 2020 ganó el premio nacional de novela joven José Revueltas a continuación les presento una breve entrevista con la autora de esta novela corta que regalamos hoy gracias al Fondo de Cultura Económica Estimados amigos pues aquí tenemos a Xochitl Lagunes lo prometido es deuda les había avisado en la octava que la iba yo a entrevistar a propósito de esta novela Aprovechate de mí Xochitl de veras ahí la tienes el título es muy fuerte o sea es un permiso para que se aprovechen de ti ¿cómo está la cosa? Platícanos no bueno mucho gusto y muchas gracias por la invitación no el título es más o sea la intención pues evidentemente era sugerir algo ahí como medio morboso pero también estar muy relacionado con el pues con la banda sonora de la novela toda la cada capítulo es una canción de Café Tacuba y el capítulo central es la canción Aprovechate entonces pues solo quisimos ahí como adaptarla un poco para que sugiriera algo sobre el contenido y amarrarlo con esta banda sonora que también creemos bueno la editorial cree y yo estoy muy de acuerdo en que es una creo que es un acierto interesante el que escribamos acerca de la música Muy padre literatura y música una amalgama fundamental que de hecho que de hecho está si le rastreamos hay elementos en la historia de la literatura que ocupan de manera muy importante el tema musical ¿cómo te surge la idea de escribir esto? fue una pues creo que la misma novela es un diálogo entre la narrativa que yo intenté retratar aquí y la música y fue así como nació también en el 2019 se estrenó una miniserie que se llamaba Dios Vidas que cambiaron la tuya y el segundo capítulo me parece era sobre Café Tacuba entonces en la parte en donde hacían las entrevistas era Francisca Valenzuela otra cantante quien sigue a la banda durante todo un día o bueno no sé cuánto habrán tardado pues pero todo el capítulo es de varios días siguiéndolos y en las entrevistas individuales a Rubén Albarrán el vocalista pues le preguntaban sobre una canción en particular y él hablaba de esta historia de la canción El Baile y el Salón que es el segundo capítulo de la novela pero él decía que dijo algo como que sean cuáles sean las circunstancias es amor al final y a mí me hizo mucho eco porque yo venía gestando alguna idea en la cabeza pero fue ese momento donde hubo como una chispa o un clic y literalmente en cuanto terminó el programa yo empecé a escribir y ya no paré hasta que la terminé tres meses después Xochitl ¿cómo es que estudiaste ingeniería agrícola en la UNAM y dejaste la ingeniería cambiaste la ingeniería agrícola que tanta falta nos hace en México por la literatura Sí ejercí 10 años mi primera profesión en el 2018 renuncié a mi último trabajo porque estaba ya muy muy fastidiada muy dolida y muy harta de un montón de violencias y de cosas o sea cosas que se hacen mal ¿no? cosas que se hacen mal y que yo sola no voy a poder resolver jamás era una lucha permanente contra mí contra un sistema contra un entorno que no dejaba de hacerme que yo tuviera que esforzarme el doble o el triple que todos mis compañeros hombres además yo siempre estuve trabajando en lugares en donde el 90% de la plantilla eran hombres y y pues decidí lanzarme al vacío ¿no? o sea no fue como como una cosa que dijera ah pues ya voy a dedicarme a escribir sino fue como necesito salir de aquí y una vez que estuve fuera empecé a ver otras opciones y decidí que era pues momento de darme permiso de vivir esto ¿no? que en realidad fue un sueño que yo empecé a dibujarme en la mente desde que era muy 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 joven oye sin embargo ahí tienes un gran tema literario todas tus experiencias esto me imagino acoso este machismo problemas de tipo agrario tienes un gran tema ahí que has vivido durante 10 años de manera que nadie te cuenta sí bueno es que creo que también es algo muy importante que he aprendido a partir de descubrir la escritura como un ejercicio colectivo y más un ejercicio colectivo entre mujeres escribir no es solo una una intención de ganarse la vida ¿no? o sea yo quiero ser reconocida por mi trabajo a través de un pago justo creo que también merezco eso para poder proveerme de una vida digna pero además escribir se trata de una postura política se trata de una militancia y de un ejercicio que no cesa o sea si no estás escribiendo estás reflexionando acerca de lo que vas a escribir o estás pensando en lo siguiente que vas a tratar y a partir de esta novela que pues fue galardonada con el premio creo que me dio un foco grande importante y pues estoy intentando aprovecharlo ¿no? o sea visibilizar esas cosas o sea escribo en muchos otros lados y y he conseguido otras pues otros otras oportunidades a partir de esto y eso ha sido un ejercicio importante para mí fue el premio José Revueltas ¿no? así es el premio José Revueltas y la publicaste a mitad del año 22 cuando pues todavía en medio de todas las secuelas esto de la de la pandemia sí de hecho fue hasta el 2022 no recuerdo el mes porque me parece que de la generación de Tierra Adentro hasta el 2020 eran siete premios incluido el Julio Torri que ese creo que ya es el 2020 fue el último año que se otorgó creo que mi libro fue no sé si el último o de los últimos en salir el primero me parece que fue el de Laura Sofía Rivero que es el de Dios tiene tripas un libro de ensayos muy bueno pero salimos así como desfasados todos estos libros salieron desfasados ya me parece que todos los de mi generación salieron y empezaron con la edición y la publicación de los de 2021 y bueno ya también se dieron resultados de los de este año entonces tendrían que estar igual ahí formaditos oye es una novela corta el libro es delgadito pero nos puedes contar sin vendernos la idea de lo de lo que trata de los personajes dice por aquí luego luego siento un millón de hormigas caminándome en el pecho y el estómago Miguel no te acerques tanto porque me dan ganas de que te acerques más suena dan ganas de leer hasta ver qué está pasando ahí sí la historia trata de Santiago Santiago es un adolescente de 16 años que vive en un lugar que se llama San Mateo Tacalco muy al norte del Estado de México trabaja los fines de semana en un puesto de barbacoa en su comunidad y entre semana pues estudia en una preparatoria de la UNAM en la prepa 9 que está sobre Insurgentes Norte entonces desde ahí marca un contexto bien clarito de estas personas que yo me uno pues porque esa es también como un poco mi historia yo vivía en Tultiplán y estudiaba en la prepa 9 entonces es como esta historia de levantarte todos los días a las 4 y media 5 de la mañana para salir a las 5 y media y llegar a tu clase de las 7 o de las 8 y Santiago pues tiene las circunstancias específicas de que cuando tenía 6 años su papá se fue de la casa su mamá es emocionalmente lejana y él conoce a un hombre que es casado que se llama Manuel y se enamora de él entonces a partir de ahí emprende un viaje de autodescubrimiento que a mí me gusta pensar que es un híbrido entre el viaje del héroe y el viaje heroico de la mujer porque pues no está o sea creo que tiene elementos de ambos arquetipos pero no está completamente dentro de alguno de los dos y pues o sea el sentido de todo este viaje es que él descubra su lugar en el mundo ¿no? y pues no quiero hacer spoilers pero los finales felices como que no no son de tanto 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 de mi agrado porque siento que la vida no es así entonces pues tomó su curso natural la historia y así es como termina este cuento de Santiago Ah ok ¿es cuento o novela? Es una novela Es novela A ver díale a la gente la diferencia entre un cuento y una novela Ah pues creo que esencialmente tiene que ver con la extensión y un poco o sea precisamente en la novela tenemos como más espacio para utilizar recursos para darle personalidad o darle fuerza a ciertos elementos y en el cuento necesitamos ser muy contundentes porque estamos como restringidas o restringidos a la extensión y eso nos obliga como a dar dice una amiga que un cuento tiene que ser una bofetada en la cara ¿no? o sea que debe haber como una revelación o un momento en el que sintamos un golpe de frente para que nos deje pensando ¿no? que nos deje sin aire o algo parecido como los cuentos políticos que nos cuentan los políticos que nos dan golpes en la cara y en otras partes oye pues no sé si quieras agregar algo Xochitl yo agradezco una vez más al Fondo de Cultura Económica esta idea se la plantea Paco Ignacio Taibo alguna vez y luego luego y entonces no sé si quieras agregar algo porque vamos a regalar esta noche bueno esto está siendo grabado pero esta noche cuando pasa la entrevista vamos a regalar esta novela para que la pasen a recoger artículo 123 número 90 en el centro donde está la octava ¿quieres agregar algo más? sí pues que le den una oportunidad afortunadamente ha tenido bueno no afortunadamente todo es resultado de una serie de estrategias y de cosas que mucha gente está haciendo hemos tenido un montón de presentaciones me han conseguido un montón de espacios con medios y en lugares para poder hablar de la novela he podido conectar con muchas personas a través de la historia y pues quienes no se han dado o no le han dado una oportunidad que se la den porque creo que es una creo que es una una historia que es necesario leer es necesario visibilizar este tipo de anécdotas o de experiencias y pues es de las más baratas de la colección de Tierra Adentro ¿no? cuesta 90 pesos nada más por el precio que están los libros en este momento pues es algo muy corto ya se vendió el año pasado se terminó todo el primer tiraje y ya se mandó a reimprimir entonces pues que sigan participando para que la pues para que sea se siga vendiendo pues porque vale mucho la pena yo quiero mucho este personaje y toda esta historia y creo que vale mucho la pena que otras personas le den la oportunidad oye y por último ¿qué tienes en mente como nueva 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 nuevo libro tuyo? ay pues estamos también en la promoción de otro libro de cuentos que está con una editorial independiente de Pachuca estamos en la publicidad ese también ya se terminó el primer tiraje y se mandó a reimprimir y estoy terminando dos colecciones me falta un cuento de cada una y pues estoy en espera de mandarlas a dictamen o cerrar algún tipo de contrato de vínculo laboral con esas dos bueno pues aquí estamos a la orden para difundir literatura o sea que cuando gustes te mandamos un fuerte abrazo gracias por esta charla breve acerca de aprovechate de mí de Xochitl Lagunes dice aquí Ciudad de México estudió ingeniería agrícola en la UNAM pero ya nos contó autora de la novela corta ojos de gato ojos de gato y la colección de cuentos un pájaro en el ojo oye pues te felicito que padre que tengamos escritores y escritoras muchas gracias de nuevo por la invitación al contrario bien estimados amigos entonces la primera persona que me conteste esta pregunta en ruben.luengas arroba yandex.com la primera persona que lo haga puede pasar artículo 123 número 90 en el centro donde está ubicada la instalación de la octava a recoger con una identificación el libro a partir del próximo lunes después de las 12 de el día la pregunta es ¿qué carrera estudió originalmente y dónde Xochitl Lagunes? y ¿por qué en la entrevista nos dice que dejó esa carrera para dedicarse a las letras? ¿cuál fue la razón de ese cambio? con eso con eso la primera persona que lo responda puede pasar a recoger esta novela me despido con algo un pensamiento de José Mújica quien fuera presidente del Uruguay él decía que el narcotráfico no la droga el narcotráfico es el peor flagelo que estamos soportando recientemente en América Latina ¿están ustedes de acuerdo con lo que decía José Mújica el narcotráfico no la droga las dos ¿cuál es el enfoque? bueno ahí está lo que dice un expresidente que a fin de cuentas legalizó la marihuana allá en el Uruguay con el apoyo del señor George Soros esto también hay que decirlo estimados amigos les espero el próximo sábado ocho y media de la noche en contexto aquí en la octava el próximo sábado tendré la colaboración también de Pablo Moctezuma Barragán buenas noches buen fin de semana en contexto en contexto con Rubén Luegas